Saludos amigos, ya estamos en nuestro sector, en nuestra entrevista y para este domingo tenemos una entrevista central. Tenemos el embajador de Haití, el señor Paul Acerly. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias, señor Duong, por esta invitación para hablar de la situación tan grave de mi querido Haití. Correcto. Inmediato hay muchas convulsiones en Haití. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación? Al momento que estamos hablando en Pechónville, hay miles y miles de ciudadanos que están en la calle. Hoy en la ciudad Lecai, en la tercera ciudad de Haití, la gente tiene hambre. La gente ha quemado casas, buscando comida, ha atacado algunos depósitos y colmados buscando comida. Y en Gunaiv, desde ayer, la gente fue sorprendida. Y en todo Haití está ahora así. La gente levantando la bandera de Rusia, a pesar de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque mi pueblo está cansado de lo que está haciendo a este pequeño país, la comunidad internacional. Por ejemplo, el embajador canadiense ayer ha pedido que Ariel Henry, que ellos han puesto como primer ministro con un tuit, se sienta con los bandidos, especialmente con barbecue, para negociar. O sea, el primer ministro se sienta con barbecue. Porque este gobierno terrorista que tenemos, que estaba financiando los bandidos y los criminales, este gobierno terrorista no me sorprende cuando el embajador canadiense ha pedido que estos terroristas que gobiernan mi país se sientan con barbecue. Y más, lo que nos ha sorprendido ayer, que muchos embajadores del mundo occidental, incluyendo Chile y México, estos embajadores han pedido una tregua y un corredor humanitario por el colera que Nepal de las Naciones Unidas han dado a mi pueblo. 10.000 haitianos han sido muertos. 850.000 haitianos han tenido colera. Y la República Dominicana normalmente está amenazada con esta enfermedad. ¿Cólera? Cólera, como acabo de decir, que ha matado hace unos años 10.000 haitianos y 850.000 haitianos han tenido esta enfermedad. Entonces, no podemos aceptar otra vez la ocupación de mi país y actualmente el canciller haitiano está en Lima tratando de convencer a la comunidad internacional otra vez demanda tropas para ocupar Haití. Entonces, Ariel, terrorista, primer ministro, terrorista, que estaba financiando y está financiando las bandas criminales, ha hablado anoche. ¿Qué ha dicho? No habló de la seguridad del país. No, Ariel, yo observé que él está pidiendo una ayuda internacional debido a que los haitianos están pasando una hambruna. Pero aparte de eso, tiene una situación de las bandas haitianas. Pero no ha hablado de la seguridad o de la inseguridad de mi país anoche en su discurso. Lo que está pidiendo es intervención extranjera. ¿Es un discurso de campaña? De loco. Él no tiene nada que decir. Es un esclavo doméstico. Lo que llamamos esclavo doméstico es decir, cuando la esclavitud había esclavo doméstico que dice siempre sí al amo. Señor embajador, recientemente, la semana pasada, hubo una situación en la frontera con la República Dominicana, donde un grupo de haitianos penetraron a la zona franca donde trabajan dominicanos y haitianos. ¿Cuál es su opinión respecto a esa situación? Esa situación que... ¿Por qué eso ocurre? Por el hambre. No hay gasolina en mi país. Y la República Dominicana está mandando gasolina a este gobierno terrorista criminal. ¿Se siente en ustedes, se siente el pueblo haitiano apoyado por la República Dominicana? Pero cualquier país que pide intervención militar en Haití, tenemos problemas. Y no podemos aceptar que ningún presidente latinoamericano pide que el pueblo llegue a una tregua, que el pueblo se apacigua y que los líderes haitianos se sienten con estos terroristas que gobiernan a mi país. Pero Barbecue, ¿qué territorio controla Barbecue? No hay duda que los cristos criminales que ahora están llamando guerrero, quizás es por eso que el ministro Jolie, la ministra Jolie de Canadá, ha permitido que su embajador pide que Ariel Henry se siente con Barbecue. Es increíble lo que la comunidad internacional pidiendo tregua. ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? ¿Por qué? Para que mi pueblo, que está en la calle con millones y millones de haitianos, en todos los rincones de Haití, pidiendo que este turista que gobierna Haití, que se vaya. En vez de irse, está pidiendo a la comunidad internacional de mandar a tropas para protegerlo. Y no podemos olvidar que esta gente de PH, de Matelí, este gobierno con 18 ministros, han robado todo el dinero del petróleo que Venezuela había mandado a Haití. Ellos han comido este dinero, han destruido las excesiones del Estado, han robado todo el dinero de ONA. El actual secretario general del Palacio ha tomado 25 millones de la ONA. El consejo del actual primer ministro terrorista ha tomado más de 30 millones de la ONA. ONA es una organización de los viejos que cotizan. Para sus viejos, las autoridades de este gobierno están robando en todas partes. Señor embajador, ¿usted está de acuerdo con un nuevo gobierno, nuevas elecciones en Haití? No podemos hablar de elecciones cuando 60% del territorio de Puerto Príncipe está controlado por las bandas del gobierno terrorista que tenemos. ¿Y cómo entonces, para controlar esa banda, hay un sector que dice y está pidiendo intervención? ¿Qué sector es el gobierno que está pidiendo intervención? Para proteger a estos criminales. ¿Y protéjese ellos también? Cuando estoy diciendo criminales, estoy hablando de los miembros del gobierno que son terroristas. Señor embajador, hay una situación que se está dando en la República Dominicana y es que el pueblo dominicano se queja con el gobierno de la República Dominicana de que permite el tránsito de los haitianos cruzar la frontera. ¿No hay un control allá internamente que usted pueda hacerlo? Yo puedo decirle que el comercio entre Haití y la República Dominicana son más de 6 mil millones de dólares. Eso es la verdad. Mi pueblo no produce casi nada. Los campos son vacíos. Y ellos, cuando digo vacío, es una manera de hablar. Y miles de campesinos, antes de tratar de cosechar, van a la capital y compran una motocicleta para tratar de sobrevivir. Entonces, esperando que dentro de poco en mi país habrá un gobierno normal que ayude a los campesinos de cosechar, de trabajar en los campos para producir. Haytí, como me lo había dicho, lo he repetido 50 veces en la televisión aquí, el presidente Balaguer me había dicho que Haití es más rico que África del Sur. Es uno de los países más ricos del mundo. Y hoy día no explotamos casi nada. Clandestinadamente a unas compañías durante la noche, sí. Obando el ojo. ¿Compañía oculta? No, que la gente conoce. Pero amparada por el gobierno de allá. Naturalmente ellos son culpables. Y policía compleja. La policía haitiana, ¿tú te imaginas que la policía haitiana, más del 50% de esta policía, tiene contactos con las bandas? ¿Contactos con la banda? Con las bandas. Es por eso que no entiendo la posición de la comunidad internacional. Y algunos presidentes de América Latina que están pidiendo a mi pueblo, ¿tregua? ¿Tregua? ¿Para qué? Mi pueblo debe seguir en la calle hasta que este hombre dimite. No hay escuela. Todas las escuelas son cerradas. Todas las carreteras son bloqueadas pidiendo a que la comunidad que ha impuesto este terrorista como primer ministro lo pide de irse. Inmediatamente que dimite habrá paz y van a levantar las barricadas. ¿Usted piensa que la disminución del primer ministro habrá paz en Haití? Y naturalmente el nuevo gobierno debe prepararse para luchar contra las bandas que controlan una gran parte de Puerto Príncipe. Pero el primer ministro, al irse, automáticamente las barricadas van a ser levantadas. Porque en todas partes de Haití hay barricadas. Todos los caminos, barricadas. Entonces, ¿por qué la comunidad internacional está siguiendo, apoyando a un gobierno que ha robado más de 10 mil millones de dólares? ¿Por qué? ¿Son cómplices? ¿Y por qué? De todas maneras, después de la caída de este gobierno, vamos a estar obligados de sentarnos con la comunidad internacional y para ver a dónde vamos. Señor embajador, todo indica que la justicia en Haití no funciona. Hace ya varios, hace un tiempo que se asesinó un presidente en Haití, pero ni siquiera hay acusado. O sea, ¿cuál es la situación referente a ese asesinato de ese presidente, Jovenel? Usted debe saber, en mi país, todas las instituciones fueron destruidas por Jovenel Moïse. Como lo ha dicho la ex-gobernadora canadiense, he hablado de ella en mi libro que debe salir dentro de unos días, Los saltambanquis, que es la historia de nuestra isla. La gobernadora ha dicho que Jovenel Moïse ha buscado su muerte al destruir todas las instituciones. Entonces, este grupo PHK del grupo de Matelí está gobernando desde 11 años mi país. El actual primer ministro fue escogido por Matelí. Entonces, esta gente piensa que este gobierno, que dirige Haití hoy, va a organizar elecciones para entregar al mismo grupo el poder, para que ellos sigan en el poder. Entonces, apoyándose sobre la comunidad internacional. Es por eso que mi pueblo está en la calle, para decir que no, no vamos a aceptar... Esas personas que participan en protesta, ¿están armados? Bueno, son manifestaciones pacíficas. No hay duda que el mismo gobierno ha mandado bandidos dentro de estas manifestaciones para que algunos presidentes, o algunos embajadores, o algunos representantes de los Estados Unidos dicen que los que organizan o están al mando de estas grandes manifestaciones son gente armados. Son cuántos gente, cuántos haitianos, son más de 2, 3 millones haitianos que están en la calle. Entonces, potestando contra lo que está pasando, potestando contra Ariel, para que se vaya. Señor embajador, hablando de Estados Unidos, Estados Unidos dio una alerta sobre la preocupación que tiene con Haití, principalmente con el tráfico de armas de alto calibre que hay en Haití, y eso significa también una amenaza para la República Dominicana. ¿Cómo podemos mejorar esa situación? Mira, las armas, ¿dónde salen? Las armas salen de los Estados Unidos. Claro. Entonces, hoy no hay duda que Haití representa una amenaza por todo el Caribe, con las armas que circulan en Haití. No solamente armas, droga también. Claro, claro. Entonces, las bandas y algunos empresarios haitianos que están financiando muchas bandas son culpables de esta situación caótica. Y es la cuestión que me pido, porque la comunidad internacional está apoyando un gobierno tan criminal, este gobierno terrorista, este gobierno ladrón. El principal país que está apoyando, como usted dice, la comunidad internacional, que está apoyando un gobierno terrorista, ¿cuál es el principal país que lo está apoyando? A un grupo que, usted sabe, más que yo. No, yo no sé. Yo creo que el amo de América Latina, del Caribe, usted sabe, a una sola fuerza. En Haití, por ejemplo, son los canadienses, los franceses, los americanos. Son esa gente que apoyan a este gobierno. Yo creo que van a estar obligado, dentro de unos días, de decir bye bye a Ariel Henry. Porque mi pueblo no puede seguir con disturbios, con quemando depósitos, robando, porque tienen hambre. Claro. Tienen que comer. Y pidiendo un corredor humanitario para esta enfermedad que está tocando la puerta de mi país, colera. Que es una grande amenaza, no solamente por la República Dominicana, pero por el Caribe, porque la gente viaja. Claro, claro, por todo eso. Y cogen barcos para ir a Miami. Es una amenaza también por los Estados Unidos. Entonces, yo creo que la situación haitiana ahora está tan grave que los Estados Unidos y Canadá, Francia, van a ser obligados a cambiar de política. Muchas gracias, señor embajador, por estar aquí con nosotros este domingo, señores. Los invitamos para que se queden ahí, porque tenemos otra importante entrevista.